Tal y como lo vieron en el título del video Universitario de Deportes, está a puertas de hacer historia, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Hablemos un poco de esto. Lo que pasa es que Universitario de Deportes tiene un partido pendiente de local. El último que le queda de local, vamos primero por el ámbito nacional, le queda el partido contra Cienciano del Cusco este domingo. Lógicamente hay un partido antes contra Sporting Cristal, pero independientemente de lo que pase en este partido, todavía puede romper este récord. Ya que estamos hablando de ser el primer y único equipo peruano en la historia de la era profesional, escucha bien, la era profesional, en ganar absolutamente cada uno de sus partidos de local en el Estadio Monumental. Algo que ha hecho Universitario. Le ha ganado a todo el mundo. Le ha ganado a Sporting Cristal, le ha ganado a Alianza Lima con volteada incluida y le ha ganado a casi todos los equipos. Faltaría solamente el papá, Cienciano del Cusco. Y este domingo se van a enfrentar en el Estadio Monumental. Si Universitario de Deportes gana este partido, estaría rompiendo un récord histórico a nivel Perú, a nivel nacional. Esperemos que se dé de esa manera, pero primero lógicamente hay que concentrarnos también en el partido contra Sporting Cristal. Como siempre digo, vamos paso a paso. Simplemente es un video informativo para contarles lo que podría pasar. Porque todo el mundo sabe que el objetivo principal es campeonar en el año de tu centenario. Pero qué lindo sería rompiendo este tipo de récords, como por ejemplo el siguiente que ya les voy a comentar ahorita mismo. Y mi gente, quien también se juega el todo este fin de semana, eres tú con las cuotas que trae Meridian Bet. Regístrate con mi código y valida tu cuenta para llevarte 200 lucitas totalmente gratis como bienvenida y empieza a ganar con las fijas que lanzo para este fin de semana. Por ejemplo, yo le tengo toda la fe a Universitario de Deportes que le va a ganar a Sporting Cristal. Es por eso que le metemos con una cuotaza de 2.99, 500 lucotas. Vamos con todo de Meridian Bet. Y es que Universitario de Deportes, escucha bien, podría convertirse en el primer y único equipo en toda la historia del fútbol a nivel mundial, como lo escuchas, como lo oyes, a nivel mundial, en convertirse en bicampeón nacional en el año de su centenario. Hay una pequeña excepción ahí porque hay que aclararlo también. El Real Madrid no fue campeón nacional, pero sí campeona una Champions League y el siguiente año campeona también. Pero estamos hablando a nivel nacional. No hay ningún equipo en todo el mundo que haya logrado tal hazaña de convertirse bicampeón, salir bicampeón en el año de su centenario. Y Universitario de Deportes podría romper este récord y ser el primer equipo en toda la historia de este deporte, la pelotita, lo que tanto amamos, el fútbol, en lograr y romper este récord. Bueno, Universitario de Deportes, como siempre digo, tiene una única misión, campeonar el centenario. Ya sea con final, de manera directa, no importa. Pero Universitario tiene esa misión y creo que es lo único en lo que pensamos todos los hinchas de la crema. Sin embargo, como digo, sería muy lindo también añadirle campeonar de esta manera. Y es muy probable porque simplemente para romper el primer récord queda un bendito partido. Un solo partido queda. Luego, para romper el otro récord simplemente hay que campeonar. Bueno, simplemente entre comillas porque todavía hay bastante por hacer. En este preciso momento está jugando Alianza Lima y le está ganando a Sport Huancayo. De ganar Alianza Lima a Sport Huancayo sigue en la contienda por llevarse el torneo clausura. Algo que Universitario de Deportes tendría que impedir ganando el siguiente partido que sería mañana contra Sporting Cristal. Un rival muy duro, un rival que toda la vida, por lo general, los últimos años han sido partidos muy cerrados. Pocas son las excepciones como por ejemplo el último 4-1 porque por lo general terminan en empate o 1-0 como máximo. Pero vamos a ver qué pasa. Pero Universitario de Deportes tiene que ganar la Sporting Cristal si quiere todavía ganar el torneo clausura y de esta manera campeonar de forma directa. Luego vendría Cienciano. Alianza Lima también visita el Cusco. Así que podríamos deducir que no es tan improbable o no es imposible que Alianza Lima esta semana deje algún punto por ahí de repente de visita. No lo sé, este partido parece que va a acabar ganándolo Alianza Lima con gol de Pablo Guerrero. Pero podría dejar un punto o un par de puntos de visita y Universitario ganar de local aprovechando esta ventaja y cerrando con broche de oro también contra los chancas al parecer en Andahuaylas. Así que ya saben, gente crema, estamos a puertas de lograr dos hazañas muy pero muy memorables que sería un condimento especial al objetivo principal que sería campeonar en el año del centenario de la crema. Falta todavía bastante. Por ahí veo mucha gente pecando de soberbia, lo cual es muy raro porque somos hinchas de la U y acá en este equipo nunca estamos acostumbrados ni caracterizados por hablar antes de tiempo. Así que nada, y dale U toda la vida. Tenemos que ganar todo lo que queda. La U depende de sí misma. Y cuando la U depende de sí misma, créeme, no hay nadie quien los pare. Un fuerte abrazo y dale U toda la vida.